Música Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, tu tienes pila y lo cociendo cola Pila paloma me pido el lío Que tú me tiras, te acabo ahí Que tú me tiras aquí, niente y partido Mentiras con dividir contigo Pero esa bata no es pa' mí Que tú me quieras más raro Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tu eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca 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 Gracias.